Tenía unos camarones y dije, ¿qué hago con esos camarones, no? Y luego Valdez empezó a reclamarme, ay, tú ya no me consientes, que antes me hiciste mi camaroncito. Dije, ahorita me voy a preparar unos camarones a la silvané con un arroz al cilantro. Así que aquí tengo dos libras del camarón lavado y descacado, porque luego dicen, ay, no lo descacaste. Le vamos a poner este sazonador, este es para mariscos. También le vamos a poner otro que es de mango habanero, que esto que le da mucho sabor a los camarones. Todo está en cómo lo prepara uno, pues, el camarón. Esto es para que le dé más saborcito. Le vamos a poner un chorrito de aceite, también unas gotitas de limón, que quién sabe para qué. Pero usted, échale su limón, doña Polencha. Ahora sí, los vamos a mezclar muy bien. Y dije, ahora es cuando tienes que lucirte, porque ya viene el 14 de febrero, para que te de un regalo. No, es que yo así le hago, lo trato bien unos días antes. Y donde no me dé regalo, ay, se la dejo que era. Y pues le iba a hacer su arrocito, este, su arrocito al cilantro. Y dije, ay, tenía el lote de lata. Dije, para qué tanta cuacha lotada, si ahí tengo fresco. Así que lo vamos a rebanar, un dientito de ajo y un poquito de cebolla. Ya vamos a poner en una olla a calentar dos tazas de agua. En la cazuela le vamos a poner un poquito de aceite. Échele una taza de arroz. Yo no lo lavo y no empiece que se comen otras cosas peores. Le vamos a poner este cilantro y cebollita picada. Y ahora sí lo vamos a sofreír. Ya que vea que está medio dorado. Es como si estuviera haciendo arroz rojo. Le vamos a agregar el elote. Yo le puse solamente un elote. No se lo vaya a agregar antes. Porque si no, le va a hacer una cuacha lotada. Y pues le va a quedar todo bien este... ¿Cómo se llama? Lo vas a zonar con su salecita y su norzuiza. Y no empiece que cuando le eche un norzuiza le quitas leche. Le echele lo que usted quiera. Se comen otras cosas peores. Y se vienen a espantar con poquito. Bueno, ya luego le vamos a picar el cilantro picado. Que según es este arroz al cilantro. Pero unas pringas locas que ahí le avienta uno. Bueno, lo vamos a poner a fuego bien bajito. Y ahora sí lo vamos a poner a cocer. Ese es el secreto. Para que no se les bata el arroz. En lo que se coce el arroz. Yo estaba con un ojo al gato. El otro al garabato. Yo estaba poniendo aquí la mantequilla. Le puse un poquito de cebollita picada. Y ahora sí vamos a empezar a saltear los camarones. Y ahora sí ya cuando vean que se van poniendo así como medios coloraditos. Así como cuando se pone este colorante. Cuando le dice cosas románticas. Que es el tóxico así mero. Bueno, vamos a ponerle la verdura. A mí me gusta ponerle mucho la verdura. Este pimiento morrón y verde. Aquí el arroz ya estaba en su mero punto. Quedó three rocks buenísimo. Pues y como ya saben que Valdez es medio fit. Yo siempre tengo que estarme las ingeniando. ¿Qué le pongo a la comida? Porque hombre, no, no, no. Todo repela. No, ya ven que nada le gusta. Nada, puro milagro le guste yo. Bueno, ya que vean que están rojitos los camarones. Le vamos a agregar un poquito de mantequilla. La cebolla está en pedacitos como cuadraditos. También el pimiento rojo y el verde. Esto le da un sabor tan delicioso. Y póngale color pues a la comida para que se vea colorita y se antoje. Le vamos a poner el toque que yo dije. Pues que le pongo. Blah, vente unos cacahuates. Vieran qué rico sabor le dio. Porque este vale está en cacahuata. Yo dije, ah, pues le voy a echar cacahuates. Le puse media taza de cacahuates. Y vieran qué ricos camarones. No, no, si ustedes los hacen, tienen que hacerlos. Quedaron una cosa como entre dulcecita, como picocita. No están ni picosos ni dulces. Están una cosa buena. También el sazonador que le puse en mi perfil está el enlace. O aquí en los comentarios le voy a poner el link para que si los quieren ordenar. Y la verdad están muy buenos, son orgánicos. Y así quedaron los camarones al estilo La Silvanía. O sea, porque esos me los inventé yo. Pues yo no sabía ni qué hacer de comer ya para consentir a este hombre. No, pero ya saben que uno se las tiene que ingeniar. Porque este hombre nada le gusta. Todo le pone, pero. Así que pues vamos a ver su reacción. Vamos a ver, a ver si le gusta. Porque hoy donde me diga que no. Uy, Diosito santo. Me va a dar el patatús. Porque no es por nada, eh. Pero me quedaron deliciosos. Y pues que se estaba hasta orcando. Dijo que quedó buenísima. Yo no sé. Algo trae. Porque de unos días para acá. Toda la comida que hago. Dice que me queda bien buena. O será que. Pues me estoy dejando que es la greña. O quién sabe. Ah, sí que es el gusto de este video. Denle like. A ver. Pues esto.